Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Que 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 no me lo vuela Soy Mikel aquí estamos en casa De la abuela de timba y tenemos que escapar De aquí antes de que sea tarde y muramos Todos Que no quiere dar lenteja Lenteja donde Pero no hagas ruido No te acuerdas que nos han secuestrado Vale 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 perdon Tenemos que ser muy sigilosos timba Yo creo que debemos escapar Yo me quedo aquí durmiendo Que no es el momento de dormir que como vuelva nos va a matar De un empacho de lentejas Creo que esta todo despejado eh Eh habéis oido eso Uy se oye en paso eh se oye en paso Vamonos sin hacer nada de ruido Vamos seguidme Cuidado la habitación Cierra, 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 cierra No abras No abras Fuera, fuera No quiero mirar Me da miedo Se ha ido ya La lentea no dejo salir de la habitación Ni de la casa A mi no me caben mas a ti tralli No que ama la lenteja Abuela fuera No esta no esta Esta en el baño La llave la llave La llave yo no tengo la llave Que llave no la tenemos Como que no tienes Pero si es la casa de tu abuela Donde esconde la llave tu abuela Pues no lo se no tengo ni idea Mira aqui se necesita un boton Si se necesita un botoncito Tu crees que tu abuela ha escondido aqui la llave Entonces necesitamos un boton para conseguir la llave En el sótano Siempre lo guarda ahi al lado de la leña Ah pues abre bien los ojos Seguro que esta por aqui Mira aqui el jarron Si si tiene el boton Tengo la llave Hay que escaparse antes de que tu abuela termine Hacer lo que esta haciendo del baño Que pasa que hay mas puertas Por lo menos hay 4 Que vas con tu boton de puertas Sii Que viene que viene que viene que viene Corre 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 Queda no Si ya chota no Si ya chota no Si ya chota no Se me esconde la caja fuerte Como debajo la escalera Ah si mira mira Ah si tengo otra llave Tengo otra llave Corre corre ya podemos salir No, no puedo irnos, había cuatro puertas más Hay que buscar más llaves ¿Aquí hay algo? No, hay nada Mi abuela es que todos los floreros no ponen cosas, eh Sí, jugué con tu abuela, debería de trabajar en un banco, eh Es que, que bien esconde las llaves A ver, aquí hay otra puerta, pero necesitamos otro botón para abrirla ¡La llave, la llave! No, no, esta llave solo abre la puerta que hay en la calle Sí, necesitamos un botón ¿Alguno tiene un botón? Pues no tengo, yo no tengo botón, eh Entonces, así en resumen necesitamos, eh, tres botones El que abre esta puerta El que abre la alcoba de la escalera Y el de la caja fuerte del sótano Hay que buscar botones y llaves, chicos Vamos al sótano a ver si nos hemos dejado algo ¡Está allá abajo la abuela! ¿No está campeando tu abuela? Sí, 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 está campeando, está campeando A ver... ¡Uno corre por el otro lado, por el otro lado! No, no está No está, no está, no está ¡Estaba, estaba, estaba! ¡Estaba, estaba! ¡Cuidado, Bay! Hay que aprovechar el bug Hay que aprovechar que se ha ido, que hay aquí ¡Eh, por aquí, por aquí! ¡Esta! ¡VAY! Estoy buscando, estoy buscando aquí en... ¡Un botón! ¡Encontra un botón! ¡Encontra un botón! ¡Yo encontro un pergamino! ¿Un pergamino? ¿Y qué pone el pergamino? Mira, mira, por aquí... ¡Sigue, sigue por ahí! ¡Aquí hay un hueco! ¡Dónde está timba! ¡Dónde está timba! ¡Ah, vale! ¡Pero está! ¡Primero abra la caja fuerte, ¿no? ¡A ver si hay algo! ¡No hay nada, tío! ¿En serio? ¿Cómo no hay nada? ¡No hay nada, no hay nada! ¡Es que me hago las murradas! ¡Qué susto me has dado timba, tío! ¡Aquí, aquí, al hueco! ¡Te sigo, te sigo! ¿Qué hay aquí? ¡Ah, un pergamino! Dice... Lecuscu la casca ¡Ah, sí! ¡Ah, pues lo he entendido, eh! ¡Yo también! ¡Puede timba, ¿y no puedes hablar con tu abuela y hacerle entrar en razón? ¿Es su nieto? ¡Aquí hay algo! ¡Un cable! ¡Aquí me hago con mi abuela! ¡Un alfiler! ¡Ah, claro! ¡Es que también hay que hacer un cortocircuito para abrir las puertas eléctricas! ¡Eh! ¡Aquí hay otra caja fuerte! ¡Pero no tengo botón! ¡Lo he gastado en la de antes! ¡Aquí está la... ¡La despensa! ¿Qué despensa? ¡Pero aquí hay botones! ¡Aquí hay botones! ¿Otro botón? ¡Nada, nada! ¿Qué es otro botón, entonces? ¿Lo pongo aquí? ¡Fuera botón! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Un gancho, un gancho! ¡Eso! ¡Qué chulo! Creo que sé para qué es el gancho porque jugué el juego original de Granny ¡Seguidme por aquí! A todo esto la abuela ¿Dónde está? Hace rato que nos vemos, eh? ¡Ah mira, sí! Creo que es aquí donde hay que usar el gancho para atrapar ese jarrón ¡Sí! A ver, a ver que al alcanzo ¡Ahí lo tengo! ¡Sí! ¡Tengo otra llave! ¡Tengo otra llave, Tito! ¡Buena, buena, buena! ¡Sí! Voy a ponerlas, eh? Voy a ponerlas, una por aquí y otra por aquí y otra por aquí ¡Uh! Bueno, aún nos quedan como mil puertas ¡Madre mía! ¡Qué de seguridad tiene la casa de mi abuela! ¡Ya ves! ¡Que no quiero lentejas! Hemos revisado la cocina que no haya por aquí más botones ¡Ah, mira! En el sótano nos falta un sitio por explorar ¿Cuál? ¡Aquí, aquí, Mike! ¿Aquí qué hay? ¿Hay una llave? ¡Aquí hay otro botón en este cofre! ¡Ah, un botón! Pues a ver dónde están las llaves porque nos quedan como tres o cuatro llaves todavía, eh? ¡Mi abuela está en el coche! ¡Ah, es verdad! ¡No hemos esperado todavía el garaje! ¿Tu abuela lo está campeando? ¡Claro! ¡Está ahí! ¡Está en el coche ahora mismo! ¡No podemos bajar! ¿Dónde estáis? ¡Yo estoy ya en el sótano! ¡Hola, Timba! ¡Vamos al garaje! ¡Cuidado que viene mi abuela! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Cierra la puerta! Pongo el botón aquí, en la... aquí, en la puerta ¡Hola, donde sea! ¡A ver, cruzar los dedos! ¡Oh, sí, sí! ¡Tengo otra llave! ¡Tengo otra llave! ¡Abrirme! ¡Abrirme! ¡Que voy a poner ya la llave, eh! ¡Que no venga la abuela! ¡Quedan ya pocas puertas, creo! ¡Ahí está! Pues creo que tenemos que bajar al garaje, eh! ¡Ya no nos quedan más sitios! ¡Tendríamos que ir! Porque es el último sitio que nos queda por ver ¡Sí, para que no lo vayamos a ver con esta! Silencio, silencio, silencio ¡Vamos a entrar al garaje sin que nos oiga! ¡Todo sigilo! ¡SIGILOSOS! ¡Ay, que es así que lo vas a ver! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Que nos ha vinto! ¡Ay! ¡Aquí no me ve! ¡Estoy dentro del coche! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Que no me ha pegado! ¡Hola! ¡Nooo! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¿Nos ha mandado castigos a la habitación o qué? ¡Sí! ¡Me han mandado castigao! Vale, tenéis que tener cuidado porque solo tengo las 5 vidas, eh! ¡Ha cogido un rojo! ¡No ha encontrado ningún cable ni nada! ¡Buscar, buscar, buscar, buscar! ¡Tiene que haber algo! ¡Que hay una palanca! ¡Que te mata! ¡Que te mata la abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡Corre! ¡Se ha quedado atascada que está muy gorda! ¡Corre! ¡Vení por aquí! ¡Fuera! ¡Aquí hay una palanca! ¡Uf! ¡Hay una palanca! ¡Aquí hay una palanca! ¡Aquí hay una palanca! ¡Esto es la sauna! ¡Cuidao, cuidado! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo! Me ha reventado ¡Tened cuidado! ¡No muráis más! ¡Que tenemos vidas limitadas! ¡Oye! ¡Me ha quitado todo! ¡Me ha quitado todo! ¡Todo lo que tenía encima me lo ha quitado! ¡Está aquí! ¡Vale, vale equipo! ¡Me va a matar otra vez! ¡Me va a matar otra vez! ¡Me va a matar otra vez! ¡Cuidado! ¡Que la pego yo! ¡Se ha quedado atascada! ¡Se ha quedado atascada! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí he encontrado otro botón! ¡En este cofre había un botón también! ¡Oye! ¿Ya has encontrado entonces la palanca? ¡No! ¡Esta palanca no he podido recoger! ¡Que necesito a tu abuela aquí! ¡Voy yo! ¡Voy yo por ella! ¡Distráela! ¡La cojo! ¡La cojo! ¡La cojo! ¡La tengo! ¡Vale, vale! ¡Pues ponla! ¡Pues ponla! ¡Distráela! ¡No! ¡Me ha vuelto a matar tu abuela! ¡No! ¡Ayuda! ¡Yo la estoy distrayendo! ¡Venid! ¡Vale! ¡Voy! ¡A mí me han matado para siempre ya! ¿Para siempre? ¡Para siempre! ¡Ya me han matado cinco veces! ¡Oh no! ¡Si he visto ahí tu cadáver! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tengo la llave! ¡Tenemos que escapar por Timba! ¡Oye! ¡Pero distráela! ¿Cómo que la distraiga? ¡Tú quédate ahí con ella! ¡Me ha dejado aquí encerrado! ¡Que no, que no! ¡Que cuando tenga todas las llaves voy a rescatarte! ¡Ya tengo casi todas las puertas abiertas! ¡Uh! ¡Aquí! ¡Vamos a necesitar ayuda de un electricista! ¡Uy, voy! ¡Mira, mira, mira! ¡Le voy a hacer aquí dos puñetazos y salve! ¡Eh! ¡Trollino! ¡Trollino! ¡No hagas tonterías! ¡Que voy a salvarte! ¡Ah! ¡Que vio la abuela también! ¡No, no, no, no! ¡Que me encierra! ¡Que me encierra aquí! ¡No abre la puerta abuela! ¡No la distraigo! ¡Sal! ¡Sal! ¿Ahora? ¿Salgo? ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Cuidado! 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 ¡Tengo todo, eh! ¡Tengo todo lo necesario para salir de la casa! ¡Vale, vale, vale! ¡No le distraigo! ¡Se ha quedado bugueada conmigo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Escapá por mí! ¡Corre ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cierra aquí! ¡Cierra aquí! ¡Cierra aquí! ¡Cierra la puerta! ¡A ver! ¡Que el problema es que yo no soy un perricista! ¡Entonces no manejo muy bien la electricidad! ¡Eso es para Pikachu Mike! ¡A ver! ¡Lo pongo aquí! ¡Claro! ¡Pues comédate! ¡Me cago en! ¡¿Y ahora qué? Nada! ¿Tienes dos cables o solo tienes uno? ¡Solo uno! ¡Ah! ¿Necesito otro cable? ¡Sí! ¡Había dos! ¿Dónde está el otro? ¡Pues yo lo he cogido! ¡Estaba en el sótano! ¡Entonces ha quedado! ¡Otra vez al sótano! ¡No quiero ir al sótano! ¡Vale Trolli! ¡Yo distraigo a la abuela! ¡Y tú vas al sótano a por la llave! ¡Ok! ¡Venga! ¡Me sigo! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Trolli! ¡Va estar aquí! ¡Ya está! ¡He encendido algo! ¡Y otro botón! ¡Ya puedo salir! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Corre! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Por favor! ¡Corre! ¡Que quiero una hamburguesa! ¡No quiero lentejas! ¡A ver! ¡Que no sé ni dónde estoy! ¡Que me he perdido! ¡Corre por aquí! ¡Corre! 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 ¡Y aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Escapó! ¡Uhú, uhú! ¡Fuera! ¡Que sois unos malandriners! ¡No he comido lentejas! ¡Ni yo! ¡Uh! Pues bueno chicos, darle un buen like a este vídeo si queréis que os traiga más Mini World, un juego jugado por más de 20 millones de personas cada día, y que ha ganado montones de premios de innovación en Google Play. Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa guau 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 guau.